La directora del Distrito Educativo 0705, Delidaña Rosario, asegura que desconocía de que este martes se llevaba a cabo una paralización de docencias en centros educativos pertenecientes a dicho distrito, motivada por la Dirección Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Nosotros sabemos que la metodología del ADP siempre es paralizar la docencia y que no es el mejor método. Además de eso, las demandas que ellos tienen, también ellos tienen conocimiento de que hay procesos que se dan y que tenemos que tener un tanto de paciencia y esperar a que nos den las respuestas. Hay situaciones de esas que están al alcance del distrito, puede ser, pero hay otras que no. Entonces, nosotros necesariamente, y ellos lo saben, y hemos estado haciendo gestiones conjuntamente con ellos de algunas situaciones que se han venido dando, pero tenemos que esperar. Además se refirió a los diferentes piquetes que estudiantes han hecho en dicho distrito. Ayer tuvimos un grupo de la FELABEL, el cual simplemente los recibimos en la oficina y no sabían ni siquiera qué decirnos porque no tenían un pliego de demandas a mano. Le preguntamos que qué buscaban, de los que nos dijeron que los medicamentos de Manonaria Castillo y algunas cosas. El médico de Ercilia Pepín le mostramos la solicitud de que ya hemos depositado de manera reiterada y también sobre los medicamentos teníamos justamente cuando ellos vinieron el listado donde el director y también nosotros le estamos gestionando que los medicamentos pues lleguen al centro. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.